Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa que creo que les va a interesar. Si sos un músico, si estás trabajando en la música y querés saber cómo gano dinero hoy por hoy en la música. Claro, porque si nos remontamos unos años atrás, diríamos 20 años atrás todavía, teníamos un método tradicional en que los músicos podían ganar dinero, que era a través de la venta de sus discos físicos y a través de los conciertos. Es decir, uno tenía que hacer producciones y poder venderlas. Y por otro lado, cuanto más conciertos tenías, cuanto más toques tenías, entonces podías ganar más dinero. Sin embargo, hoy por hoy vivimos en otra época. Hoy estamos en la época de las redes sociales, en la época de la música digital, en la época del audiovisual. Y es una época en donde ya, por suerte, no tenemos precisamente que depender de las televisoras, de las radios o de algún otro medio de comunicación formal o estándar, de los que siempre teníamos. No, hoy podemos ser nosotros los que manejamos nuestro marketing, los que manejamos nuestra música y los que manejamos la manera en que llegamos al público. Así que hoy quiero contarte los caminos que tenés para poder materializar tu música y así poder convertir en alguien que en algún momento pueda vivir de su arte. Comenzamos con la primera, que es APA, Autores Paraguayos Asociados. Esta entidad no tiene que irse. Si es que vos tenés canciones propias, pues la llevas a APA y las registrás. Y luego te haces socio de APA. Ellos van a pagarte cada cierto tiempo por las reproducciones que tenga esa música que vos compusiste. Así que si sos compositor, lo primero que tenés que hacer es llevar y registrar tus canciones a APA. La segunda entidad es AIE, que es la entidad paraguaya de artistas, intérpretes y ejecutantes. Esta entidad te paga por las producciones musicales en las que apareces. Es decir, si hiciste un disco, por ejemplo, vos como solista o como banda, entonces te vas y te registras personalmente a AIE y registras todos los materiales fonográficos en los cuales participaste, ya sea como cantante o ya sea como parte de la banda tocando algún instrumento o inclusive si no formas parte de la banda, sino que tocaste, ya sea la guitarra o algún instrumento, en el disco de alguien. Por todas esas cosas, AIE te paga. Es por eso que si es que tenés algún material en el cual participaste, es muy importante que te asocies a AIE. Otra entidad, quizás hasta inclusive la menos conocida, es SGP. SGP es la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay. Esta entidad le paga a los productores. Y esto es algo que ocurre muchísimo en Paraguay. ¿Por qué? Porque normalmente somos nosotros los que producimos nuestros propios materiales. No nos vamos junto a la Sony Music, no nos vamos junto a Warner, no, no. Acá en Paraguay especialmente la mayoría de los artistas producen sus propios materiales, es decir, pagan y hacen la producción completa. Por lo tanto, es muy importante que estés legal en todo eso y puedas presentarte a SGP como productor. Eso quiere decir que por todas las veces que se reproduzcan las canciones en algún medio, ya sea en televisión o en radio, en SGP y en AIE te van a estar pagando. Ya sea por tus producciones como productor o por haber estado participando en alguna producción musical. Otra manera, y creo yo, una de las más importantes es que tu música esté disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Desert, Apple Music, Amazon, etc. En realidad, hoy por hoy hay una cantidad interminable de plataformas digitales en las cuales tu música debe estar presente. Obviamente, sabemos que Spotify, Desert y Apple Music son los tres más importantes, sin embargo, es muy bueno que estés en todas. Para eso deben asociarse a alguna plataforma de distribución musical, como por ejemplo, TuneCore, CD Baby. En realidad hay muchos, les voy a pedir que investiguen ustedes y vean, bueno, cuáles son las plataformas que obviamente les convengan más. Yo personalmente hace años uso TuneCore porque, bueno, en aquel momento era lo más famoso que había y hasta ahora me funciona muy bien. ¿Qué se hace en estas plataformas? Uno se inscribe y coloca su música. Normalmente tiene un costo, ya sea por colocar el single o por colocar un álbum completo. Y esa plataforma se encarga de distribuir en todos lados. Obviamente, esa plataforma te cobra un porcentaje por las ganancias de las reproducciones en las diferentes plataformas. Pero obviamente te da la chance de que uno pueda tener en todos lados. Si tu música se llega a escuchar en muchos lugares, te puedo asegurar que eso puede darte una muy buena ganancia. Y por último, y obviamente no menos importante, hasta diría yo uno de los lugares más importantes es YouTube. YouTube es a mi criterio la plataforma más importante que hay para hacer conocer tu música. Porque puede ser que tengas un muy buen material musical. Sin embargo, si nadie puede verte en un video musical, a veces se hace muy difícil que alguien pueda encontrar tu música en algún lado. Normalmente los artistas se descubren a través de YouTube. Donde uno va buscando, YouTube va sugiriéndote cosas. Y uno encuentra a un nuevo artista, te gusta la canción a través de un video. Y después de eso, uno va y busca en Spotify, Deezer y las diferentes plataformas digitales. Y ahí uno se hace fan normalmente de un artista. Así que yo te invito a que potencies YouTube y que le des el tiempo suficiente. Si les gusta la idea y quieren que haga un video completo de cómo potenciar tu canal en YouTube. Bueno, déjame acá los comentarios para ver si hay suficiente pedido o suficientes likes. Y vamos a hacer un video con eso. No hace falta que en YouTube uno tenga una super producción. Aunque sí, es recomendable que tengas por lo menos un video clip bien realizado con una productora que sepa lo que hace. Pero de todos modos, es bueno que puedas poner muchas cosas ahí. Y eso lo puedo hacer directamente con canciones cantadas así con una sola cámara. Pero obviamente bien filmado para que la gente pueda escucharte qué es lo que estás haciendo con tu música. Y recuerda siempre, lo más importante es que como artista des algo original, algo bueno. Que sean tus canciones, que la gente busque encontrar en vos algo nuevo, algo original. Que la gente diga, esa canción la quiero escuchar y se va junto a vos porque le gustó esa nueva canción que hiciste. Si ustedes se inscriben en esas tres entidades que les dije, colocan su música en las plataformas digitales y potencian YouTube. Y su música llega a gustar a la gente, yo les puedo asegurar que inclusive sin tener conciertos, ustedes pueden recibir mensualmente una buena cantidad de dinero. Que quizás en algún momento pueda servirles para que ustedes puedan dedicarse completamente al arte. Seguimos en cuarentena, así que no podemos ir a nuevas ciudades, no podemos ir a restaurantes, no podemos salir todavía a ningún lado. Pero podemos seguir haciendo este tipo de contenidos. Así que si les gusta, les voy a pedir que me dejen su like, que se suscriban al canal si son nuevos y activen la campanita de notificaciones. Y bueno, déjenme en los comentarios que quieran y sus sugerencias, porque estamos con muchas ganas de seguir dando contenido para poder potenciar tu capacidad de llegar a más gente. Muy bien, nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!